Vamos ahora hasta Tehuacán, déjeme platicarle que lamentablemente vaya a ocurrir un accidente. Ayer se lo informé, un perro pitbull atacó a una niña en una calle de esta ciudad al sur del estado de Puebla. Bueno, la noticia es que esta niña de seis años está en proceso de recuperación. Los médicos reportan que su estado de salud es estable y sólo requirió curaciones. Por fortuna, no es necesario practicarle alguna cirugía de reconstrucción. Los dueños del animal se están haciendo cargo de los gastos médicos. Fue un accidente porque en realidad el perro siempre está amarrado, pero pues quién se iba a imaginar que iba a llegar alguien a tocar ahí. Mi hermana trató de defender a la niña, pues se puso encima de la niña, pero el perro alcanzó a agarrar de sus pies y un poco de la piernita. Mi hermana se está haciendo cargo de todo, desde el principio hasta el final. Y afortunadamente su estado de salud es estable, se hicieron sus curaciones quirúrgicas y yo creo que entre hoy y mañana la dan de alta, sin mayor complicación. ¿Qué les presentó? Prácticamente en sus extremidades, en sus piernas, fue mordida. En este momento el perro Pitbull está bajo custodia del área de control canino del municipio de Tehuacán. Permanecerá allí 10 días para determinar que no tenga rabia. Si las partes involucradas llegan a un acuerdo, el perro regresará con su dueña, ya que no existen registros de agresiones anteriores.